¿En dónde Juan? En la mente de Judas. ¿Qué puso en la mente de Judas, don Juan? Que lo traicionara. Pregunto, si quita y pone, ¿usted y yo estamos exentos? Es mejor que abramos el ojo, pero ¿qué ojo? ¿Cuál ojo? Debes, madrugue y busque al Señor. No, hermano, mire, mis mejores tiempos con Dios son en el carro, en la topa. Ya, usted me imagina, es una comunión, eso es verdad. Y es a las cinco de la tarde. No, es a las cinco de la tarde. ¿Cuál es el cuyo? Yo necesito poner mi mente en plan. ¿Sabe cómo se llama eso? Pasividad. Usted está dejando su mente expuesta a espíritus. ¿Qué es la meditación? ¿Qué es el yoga? Entonces le ponen a uno de las canciones a todos. La pasividad es peligrosísima. Usted tiene que ejercitar su mente, usted no puede dejar mente en blanco. ¿Sabes lo que es eso? Bueno, señores, apunten para que lo evalúen en su propia vida. Primero, visión estrecha. A usted le plantean un negocio. Y usted dice, no, no, no. A usted le dicen, estudie, aprende inglés. No, 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 yo no puedo. Loro viejo, no aprende nada. ¿Eso qué es? En vez de irse por la 441, agarre la Torbay. No miren a mi esposa, por favor. No la miren, no la miren. Mamacita, te amo. ¿Qué es eso? Se ha precavido. No, ese no. ¿Tiene lo que le quiero decir? Visión. Le cuesta a usted, le ofrecen un nuevo trabajo en la empresa. Y usted dice, no, no, no. Ahora yo tengo chofer. La vida cristiana, usted es estrecha la visión. ¿Usted cuesta? Le cuesta trabajo tener una visión amplia. Personas que no son tolerantes. ¿Eso qué es? Visión estrella. Ese tipo de personas son pobres. Viven en la escasez. Que nunca se arriesgan. Nunca sueñan. Nunca se atreven a algo. ¿Por qué? Porque su mente está. Vuelva a Colombia. Y ya usted tiene mentiras. Que no, y que no, y que no, y que no. ¿Por qué? Porque usted cerró, estrechó su mente. No, es que tiene que ser Estados Unidos. Y tiene que ser la Florida. ¿Y por qué? Porque el clima de Miami y la clima de Bradford es lo mejor. Mire el mapa, Manuel. Mire el mapa, mire la puntita de abajo donde estamos más bonitos. ¿Quién le dijo a usted que el frío? Renueve su mente. Renueve su mente. Allá en el frío le van a pagar a 30 la hora. No, no, no. Yo me quedo con los 7 de acá porque el calorcito. La planchita. ¿Estamos? Segundo. Mente. Fantasías. Fantasías. Y aquí no estoy hablando de fantasías sexuales. Están incluidas. Pero os la dejemos las quieticas por ahora. Le estoy hablando de las fantasías de aquellas personas. Y usted los ve y habla. Y ya tenemos. Y vamos a hacer eso. Y ya tengo el negocio económico. Y ya tengo el negocio económico. Ya voy a traerme y voy a importar esto. Y ya tengo el barco. Y ya salgo de Cartagena. Y ya viene y estoy ahí. Y están y voy a esto. Fantasías. Y van a terminar y se van a graduar de una cosa. Y van a hacer esto. Y van a comprar esto. Y van a salir de esto. Y qué negocio aquí. Y qué negocio allá. Fantasías. Y esas personas nunca concretan. ¿Será que usted puede andar en sus fantasías? Sigamos. Dificultad para razonar. Dificultad para razonar. Por ejemplo. Usted es la persona que tiene dificultad para escuchar a otra persona. Y antes de que la persona termine de hablar. Usted ya tiene. Ya está pensando. Ya sé lo que le voy a decir. Y usted dejó de oír lo que la persona le estaba diciendo. Y apenas me dio. Sintió que el otro paró. Ah, bueno. Un momento. Lo que pasa es que. Y uno dice. Pero es que no escuchan. Mente pasiva e inactividad. Inactividad. Ya les dije. Mente pasiva. Locuacidad. Locuacidad. Personas que hablan más que un perdido cuando lo encuentran. Hablan y 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 no paran de hablar. Obstinación. Hay si nadie me pregunta que es eso. Obstinación. La terquedad. Falta de concentración. Empieza a orar y a los 10 minutos. Me ha dejado el pecho. Usted, su mente está donde. Vacilación. Para tomar decisiones. El lunes piensa una cosa. El miércoles considera otra. Y el viernes hace otra. Dificultad para memorizar. Ahora, obvio, todos tenemos un margen de olvido. Que es natural y es normal. Pero hay personas que pasan por momentos donde se les olvida su nombre. Se les olvidan los teléfonos. De ubicar un teléfono. Se olvidan en qué lugar están. Puede haber orígenes físicos. Pero primero usted analice esto. Hay alguien, hay algo que está haciendo daño a su mente. En el ensayo. Escusas. Imágenes repetitivas sin control. ¿Le ha pasado? Que así usted empieza a ver en su mente imágenes que vienen repetidas varias imágenes y vuelven y vienen las imágenes y es como que es algo sin control sobre su mente. Pensamientos sin control. Pensamientos sin control. Usted está, por ejemplo, orando y de pronto vienen a su mente cochinadas terribles. Pensamientos horribles. Confusión. Confusión. Usted no sabe qué hacer. Usted no puede analizar una situación. Usted está confundido. Insomnio. Insomnio. ¿Qué es el insomnio? El insomnio es que usted, su mente no descansa. Y su mente sigue procesando pensamientos y pensamientos y pensamientos y entonces usted pierde el sueño porque está pensando y pensando y pensando y pensando. Y usted empieza a pensar qué es lo que va a hacer, cómo es que tiene que hacer, qué es lo que está. Y usted no duerme porque está, su mente no para. El sábado hablamos. Sueños. El enemigo pone sueños. ¿Qué le pasa a usted y qué nos pasa a mí cuando soñamos con alguien el día anterior y fue un sueño de esos impactantes? ¿Usted durante el día qué anda haciendo? Usted estuvo todo el día pensando en esa persona en la cabeza. ¿Ale, cuidao? ¿Quién puso eso? Prejuicios y esquemas mentales. Usted va por la calle, noche oscura, viene un señor moreno. ¿Y usted qué hace? Y se pasa al otro lado, que viene un señor blanco y el señor blanco, ¡pum! lo atracó. Prejuicios. Solamente por hacerle el daño. Que mañana una de mis hijas me llegue con un negrito bien negrito y me va a casar con él, papá. Y el tipo me llega, ahora mi señor, ¿cómo está usted? Y hemos nacido en cultura homofóbica. ¿Cuál debe ser? Gloria a Dios. Pues él es el que consiguió y él es el que lo ama. Y él, gloria a Dios. Aunque, ¿qué dirá mi papá? ¿Qué dirá mi mamá? ¿Qué van a decir mis hermanos? Chocamos, son prejuicios tontos. Pero son reales. O si de pronto viene una de mis hijas y el tipo con tres aretes, tatuado. ¿Me entienden? Con el candor aquí abajo. Y de, pero aquí me gusta eso. Ir, 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 ir. Terminemos. Pensamientos obsesivos. Pensamientos obsesivos. Pensando en lo mismo, pensando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y repite lo mismo, y repite lo mismo. A toda hora lo mismo y pensamientos obsesivos. ¿Qué es lo que tienen las personas que se suicidan? Pensamientos obsesivos. Y por último. Movimiento no controlado de los ojos. Hay algunas personas que ya su mente se ha afectado tanto, que ya sus ojos mueven los ojos. No pueden controlar los ojos. La grave, ¿verdad? Bueno, con los ojos desobedientes. Por eso, la mano. El matrimonio, el matrimonio, lo pone un hombre nervioso. Yo sé, muchas cosas. Bueno, familia. Oiga, pero está muy mental. Vamos a orar. Está muy mental. Vamos a orar. Vamos a orar cortico. Porque yo quiero animar. ¿Qué conclusión queda en su corazón esta noche? No. La mente se va a llevar. Miren. Solo. Y anticipo de decir. La anticipo de decir. Solo. Usted tiene un camino para tomar respuesta a su mente. Y es la acción de la Espíritu Santo. Si usted hoy sale consciente de este lugar. Que su mente ha sido objeto y está siendo objeto del ataque del enemigo. Donde ha estado colocando pensamientos. En términos de fortalezas. Argumentos. Y altivez. Y usted es consciente de eso. Y deja. Por el Espíritu Santo. Usted es sincero y le dice. Señor. Necesito ayuda. Usted empieza por el buen momento. Ahora. Si a usted le parece. Que lo que ha escuchado. Perdón, familia. Perdón. Lo que ha escuchado. A usted le parece una parte. No le parece otra. Manuel es exagerado. Es que ustedes saben. Es que en el centro. Es que ya saben. Ya sabemos cómo es él. Todo ese cuento. Usted perdió el tiempo esta noche. Por eso quiero que oremos en este momento. Para que usted le diga al Espíritu Santo. Abre mis ojos. Abre mis ojos. Para yo ver esta realidad en mi mente. Porque mi mente está como. Enferma. Si usted hoy se va de este lugar. Convencido que su mente está enferma. Y necesita la ayuda del Espíritu Santo. Usted ya tiene el 50% de las emociones. Si usted sale de este lugar creyendo. Que usted no está enfermo en su mente. Que usted. Ahora no le estoy diciendo. Que usted es un enfermo mental. En el sentido de. Psiquiátrico. Psiquiátrico. Todavía no mueve los ojos. Pero. Pero. Desde el punto de vista teoterápico. Nuestra mente como está. Vamos a ponernos de pie. Yo le animo en el nombre de Jesús. Este es el momento clave. Porque precisamente. Ese es el momento en que el enemigo. Va a intentar poner en su mente cosas. Distraerlo. Engañarlo. Traer a su corazón excusas. Le va a animar a que. No cierre sus ojos. Y se ponga a mirar a su derecha. A su izquierda. Lo va a distraer. Yo le quiero animar a que se ponga de rodillas. En un acto de humildad.